¡Atención Calpaz y todo el Callejón de Guayla! ¡Espectacular baile! Este viernes 30 de septiembre, en honor a nuestra patrona, Virgen de las Mercedes, con la llegada por primera vez de la sensación del momento. ¡Los Reyes Reyes de la Jalera, los Campesinos! ¡Sí, los Campesinos de Bambamarca, de los Hermanos Puentes! ¡Y por primera vez, junto a ellos, llega el Luis Señor de América! ¡Pony Rosado! ¡Y hoy soy quien no te quiere más! ¡Pony Rosado, Internacional Basito! ¡Vamos a este espectacular evento en el mejor local de Carguaz! ¡Allí usa Juventud de Carguaz desde las 8 de la noche! Este viernes 30, ¡sí, viernes 30 de septiembre! Auspicia Cerveza Cristal, garantiza la promotora Olimpicus Producciones. ¡Gracias! ¡Gracias!